Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo sacar la tarjeta SIM en Samsung Galaxy A34. Bueno, pero primero tenemos que entender dónde está la bandeja. Bueno, cogemos nuestro dispositivo. Esta bandeja está, por ejemplo, aquí está más arriba de la cámara, pues entonces giramos un poco y aquí más arriba ya tenemos esta bandeja. Ahora cogemos nuestra llave extractora o como una pincha, da igual. Y tenemos que mantener presionado aquí en este pequeño hueco. Y bueno, y cuando ya se salga un poquito, pues entonces sacamos nuestra bandeja. A ver, cuando ya se ha salido, pues entonces giramos así y sacamos nuestra bandeja con nuestra tarjeta de SIM. Y bueno, para sacar la tarjeta SIM muy bien, tenemos que presionar por abajo, aquí arriba. Y así, como vemos, podemos sacar nuestra tarjeta SIM muy cuidado. Y es todo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadme un comentario. Hasta la próxima.